Mantenemos la ofensiva contra todas estas estructuras. Se viene realizando un trabajo articulado con el fin de garantizar la movilidad sobre los ejes viales, especialmente esta Panamericana que va hacia el departamento del Valle. Tiene unos puestos de control, tanto de policía como de ejército. Ayer se tuvo la información por la red de participación ciudadana, donde habían dos sujetos que habían atravesado unas tractomulas y querían incinerarlas. La reacción fue de inmediato, un trabajo coordinado. Se logra la captura de dos sujetos, al parecer Delgado e ELN, frente José María Becerra, que pretendían obviamente generar ese terrorismo en el eje vial. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!